¡Suscríbete al canal! ¡Demasiado! ¡Vamos SkyWars! ¡Chicos estamos aquí en el... ¡Ay cabrón que tengo un vato aquí! ¡Estamos en SkyWars! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ándate! ¡Estamos en SkyWars! ¡Sí! ¡He comenzado matando un vato que ha salido! ¡Ha salido de mis cristales! ¡Hay que corregir esos errores de la carna! ¡Ah! ¡Se corregue! ¡Se corregue! ¡El listo! ¡Ah vale! ¡Ese eres tú porque yo ya me estaba asustado! ¡Pero quién cojones te ha dado permiso! ¡Pero quién cojones te ha dado permiso! ¡Team aquí no vale! ¡Team de dos como sea! ¡Team de tres como sea! ¡Team de cuatro ya van! ¡Ay coño! ¡Ey! ¡Espera! ¡Ey! 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 ¡Mamalina que casi me tira! ¡Vaya grito de hombre me ha salido! ¡Claro! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Claro! ¡Ay! ¡Qué! 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 ¡Ya porque hay igualdad de género ya le cambian al uno el sexo! ¡No! 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 ¡Para nada! ¡Que yo he probado las leyes! ¡No! ¡Nada! ¡No! 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 ¡Ah! ¡La has probao'! ¡Vale! ¡Que! ¡Se flipa! ¡No sé dónde! ¡No sé dónde! ¡Ni cuándo! ¡Ni cómo! ¡Las has probao! ¡Pero la has probao! ¡Ok! ¡Na! ¡Nada! ¡Hay que matar a todos aquí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que sí de dos! La verdad es que este va a morir! ¡Pero de dos por tres! ¡Mira! ¡Adiós! A ver, siguiente, por favor Es que... Lo veo muy triste esta partida Sí, un azar A ver, la tos aquí ¡Centro, centro, centro! ¿Qué pasa, el centro o qué? ¡Ay, cabrón! ¡Que no eras tú! ¡Que yo pensaba que eras tú! ¡Joder! Yo decía, ya por qué llevas esas partículas Ahí todo guapetote y na, na, na Que no eras tú, tú tranquilo, que yo me he confundido Durante Normal, normal Oye, pero si estaba diciéndote que morí como así diario ¡Hala! Hombre, yo te juro Que con este tetuspak y esas partículas El aje es increíble Estamos en la siguiente partida y como aquí vemos Tenemos un... un igualador de sexy Por aquí, igualador de sexy No sé de dónde me lo sacado Hombre, que lleva las banderas El más macho pecho peludo Que se puede llevar en el mundo, eh Tu bandera favorita Sí, la bandera favorita de Roat Para que sepan, ¿no? Por si acaso Dirección para que puedas probarlo Por fácil Guayaquil A la verga Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y espérate que el igualador de sexo está por aquí al lado Mátelo, mátelo, mátelo Hombre, que se ha cargado uno, eh ¡Vamos! Hala, igualdad, igualdad Igualdad, no lo puedes matar No lo puedes matar Igualdad de género Aquí está Tiene que ser el tiro Si lo puedes anunciar Por machismo No me digas que ya has muerto No, que si es Eh... ¿Messi? ¿Cómo es que llamas, coño? Messi, guión, bajo, cinco, cinco Ah, vale, ok Para la próxima Va a venir Ronaldo y Neymar, eh Que ya te digo que para la otra partida Llega aquí Ronaldo Y llega aquí Neymar, de paso No sé, yo quiero que Que la igualdad de género se vaya Para poder leer ¡Hala! Ok, igualdad de género Hombre La igualdad de género Se me está oscurriendo de todas, eh No, y es que ¿Sabes ahora qué me dio? Me dio Telele Irlen O sea ¿Qué te dio? Telele Miedo ¿Por qué? Es un género muy igualitario Es muy buena el tío Donde te mate ¡Hala! Hola ¿Dónde están? Me estoy pasando por toda la isla Y no me acuerdo Ok ¿Quién coja en el área o un radio? ¿Un radio? Ya te vi Ya te vi Me sigo por el otro lado Jajaja Ay, coño Vale, hola ¿Hala? ¿Has visto que te he dicho que me daba miedo? ¿Quién? El otro El otro lado voy El otro lado 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 O distraído No sé qué ser Destraidex Perdón, perdón Igualidad Lenguaje Inclusivo Pero eso necesito un par de flechitas Porque la verdad es que no tengo ya flechitas A ver tú ¡Hala! Yo tenía como Uy, casi lo tiro, eh Voy al otro lado Voy al otro lado Voy al otro lado Ay, cabrón Tranquilo Que aquí ganan El macho pecho peludo Coño Que gana el de género igualitario Confío Vamos a morir Uy No sé Pero tengo una Es fin No sé Yo digo que si le voy Me tira Hombre Quietico Hombrina o hombrono Bueno, no sé A ver, que no tengo nada en contra Pero es que no No se me ocurrió nada más Para hacer este video Me quedé sin bloque Y justo lo estoy viendo Lo estoy viendo Y me quedé sin bloque Ok Y sí Sigue darlo viendo Porque el vato aquí Tiene pinta de quedarse hasta largo Aquí, aquí, aquí Le vamos a hacer Le vamos a todos lados Como le guste Dime Hombre Ah, vale Te veo, te veo Uy, coño Me vio, me vio, me vio Casi Ya, ya Ya, ya, ya Adiós Entra, entra Partida rápida Bueno Entra 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 El vatito Casi que no entra La última partida A ver Que tal sale Esta partida Aquí Hombre Que si muero Al inicio Pues muero Al inicio Y ya está A mí Esto de estar aquí Grabando Veinte mil veces No Yo grabo A lo que sale Te juro que grabo A lo que sale La popolera Ay, coño Yo soy la popolera Oye, no me he puesto aquí No, soy una Viene, me viene Viene, me viene ¿Dónde estás? A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? Toma, cabrón Espérate Yo tengo mi armadura Oye, no cogí Kill Lo tuvimos a meter En partida Yo no sé Yo no sé Pero casi, casi Que me revientan A ver Esto, por aquí Esto, por aquí Esto, por aquí Esto, así, esto, así Ya está Me voy Al medio Eh ¿Cómo? Sí, 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 sí Es como Como era el dicho ¿Te acuerdas del dicho? Oye, te escucho la guiado No sé si Tu internet o el vídeo Bueno, tú sabes Eh, en conclusión ¿Te acordás el dicho? Mejor no lo digo Porque dice que Es una trampa ¿Cómo es la trampa? Si yo tengo ahí Un esclavo Matando a todo el mundo Aquí en el medio Te lo presento Míralo Chava Sí, qué cabrón ¿Qué te metas? ¿Cómo? Si yo no sabía Cuántos días tienes Ni que tuvieras Que es Van En este pinche En este serve Todo es Van Sí, respira es Van Todo Decirle hola al mod Van Si es que le da la gana Ejemplos Bueno, ya no está Saludos Pero Pepe Saludar Saludar A Pepepeperón Y Pepepino Pepeco Bueno, pues con él Todo era Van Y de Mejor me Me pongo en distancia Como 10 metros Pero Vente Deja de huir Eh, que la kill Es mía ¿A qué te la robo? Pues ya Paz Sigue Rápido Anda Tomio Mi buena manchana Dame esa manchana Pues vale Pero que quieres Tú Dame su cabrón Ahí fuera Que, si quedamos tres Tú Vamos a morir Vamos 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 A buscar lo que queda Vamos Vamos No confío Yo me lo tomo Yo no dije nada Yo me voy Yo no confío Yo Me quedo aquí Toma arriba Aquí Todo va Yo en primer lugar No sé dónde Está metido Yo creo que está cambiando Me late que aquí No está Me late que aquí no está ¿Cuál es la que? Te abroche Vamos a ver que aquí No, 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 ¿Dónde estás? Eh, es para confirmar Si eras tú, ¿ok? Ah, claro, claro, claro Ok, ahí está, tranquilo Aquí está, aquí está, aquí está Tú ándale que está ahí, ¿ok? Ay, a mí no Hola Eh, tranquilito, coño Que yo solo te venía de saluditos así un ratito Ay, te salvaste Yo, yo iba así todo de tranquilito Le paso por al lado, no, no, no El vato viene acá a matarla Tranquilito, wow Me sorprende Yo soy muy pacífico, ¿ok? Yo no te lo he dicho, pero a mí me gusta mucho la paz ¿Pasivo? ¿Qué? Te dije que me gusta la paz, tú Hombre Que no estamos con contenido más de 18 años, eh Ya te lo digo yo a ti Ven, ven, ven Que tengo algunas sorpresitas para ti ¿En serio? Claro Eh, sabes que no, no No me place, la verdad ¿Seguro? Si Tranquilo que te bajo Tranquilo, alguien No hay problema Hola 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 Bueno, como lo vamos a hacer La crack Ahí está Toma Toma No me siente nada de daño Me pegó en la flecha Pero no me va a abandonar Eh Pues que quieres que te diga Sabes que yo tengo una desventaja, ¿no? Tú tienes que ir a la acción No me lo puse, me olvidé Ok Pero tengo una desventaja Pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy La verdad Espero que les haya gustado Suscribíos al canal Si no están Compartidlo con todos tus amigos Nos vemos en la próxima ¿Algunas palabras? Eh No, tú no tienes palabras No, no Adiós No, no Adiós